Saint Seiya o mejor conocido como Los Caballeros del Zodiaco en este momento tiene tres proyectos Uno que es una película live action, otro que es la serie que está desarrollando Netflix Y el último que es el que vamos a hablar hoy, Saint Seiya Saint Tia Show Comencemos Bueno primero que nada hay que decir que Saint Seiya Saint Tia Show es un anime basado en un manga El cual aclaro yo no he leído así es que desconozco todo ese terreno sobre lo que vaya a tratar el anime Aunque ahora con estos dos capítulos que ya salieron digamos que ya le estoy agarrando ahí como la onda Sobre de que va a tratar la historia, como va a ir y todo esto Pero bueno a ver primero antes de decirles mi opinión sobre estos dos primeros capítulos Quiero decirles algo que también es tema del video que es por donde se puede ver oficialmente Saint Seiya Saint Tia Show Así para los que dicen ah pues yo quiero que Saint Seiya sí apoyara al anime Para que Saint Seiya vuelva a sus tiempos de gloria y sea otra vez como el hit del anime Bueno para todas esas personas yo les voy a decir por donde se puede ver oficialmente Aunque sí ya sé que hay muchísimas páginas de Facebook en donde se pueden encontrar el anime También me parece que en Youtube inclusive se puede ver ahí Saint Tia Show Pero esas no son maneras oficiales de apoyar al anime ¿Me entienden? Digo ahorita a mi parecer la verdad es que Saint Tia Show se ve que sí le metieron la mayor calidad posible La animación la verdad es que no tengo ninguna queja Obviamente puede estar mejor como todo pero la verdad se ve que sí le metieron mucho entusiasmo a Saint Tia Show Y a comparación de lo que nos ha venido dando Toei la verdad es que sí se ve un salto de calidad Yo creo que nosotros como fans ahorita que sí nos están dando algo de buena calidad deberíamos de apoyar al anime Que la verdad es que está muy bueno y bueno igual y Chance y Toei ahí se ve como que estamos apoyando al anime Y nos dicen ah bueno pues ve se ve que a la gente sí le gustó como que sí nos están apoyando Y Chance y anime Next Dimension Ok igual y no Next Dimension pero pues ahí está la posibilidad de que nos den más contenido ¿saben? Pero bueno ya a ver me estoy desviando mucho del tema Miren pueden ver Saint Tia Saint Tia Show oficialmente en una página que se llama Crunchyroll Esto es en el caso de que la vayas a ver en celular está disponible tanto para iOS como para Android Y en caso de que la quieras ver en otra plataforma también está disponible para PlayStation 4 Para computadoras solamente tienes que meter a su página de internet Ahí le pones en Google Crunchyroll y ya te aparece ahí Y también me parece que en televisiones Smart en la mayoría de las televisiones Smart también está la aplicación de Crunchyroll Bueno una vez que ya tenga Crunchyroll instalado ahí en la aplicación Lo único que tienen que hacer es crearse una cuenta que es súper rápido no te toma ni 5 minutos Y después de ya tener tu cuenta tienen dos opciones Miren la primera es pagar la membresía Premium que te cuesta súper barato O sea son 70 pesos al mes está súper barato Y los beneficios de Premium son obviamente que los puedes ver en Full HD Lo puedes ver en simultáneo con Japón cuando salga el capítulo ya también sale acá Lo puedes ver subtitulado en español y también lo puedes ver sin comerciales Y en caso de que no quieras pagar la suscripción Premium La otra opción es que igual ahí en Crunchyroll solamente tienes que esperarte 7 días a que salga el capítulo Y ya sale ahí el capítulo Eso es lo malo que tienes que esperar 7 días a cuando ya salió el capítulo Aparte de que lo vas a ver en calidad media y también te van a aparecer comerciales En mi opinión yo creo que si vale la pena pagar la membresía Pues a final de cuentas es algo que a nosotros nos gusta Y bueno así es como ustedes pueden apoyar de manera oficial el anime Espero realmente que lo hagan Y así pues darle más rating al anime y que nos den más Saint Seiya Estaría muy cool ¿no creen? Bueno ahora sí ya pasemos a mi opinión sobre estos dos primeros capítulos de Cynthia Show Miren debo de confesar que desde que le puse play al primer capítulo Mi mayor miedo era ver cómo iba a ser la animación Porque pues a pesar de que ya había visto más o menos ahí en el trailer cómo era Como que todavía no estaba convencido del todo Pero desde el momento en el que salió Miro de Scorpion ahí agarrando a Shoko No se pasen La armadura es súper bien dibujada digna de un caballero de oro De hecho me gustó mucho ese detalle de que a los caballeros dorados Bueno en particular a las armaduras doradas le pusieran así como ese brillito Así como de que están súper nuevas La verdad es que está muy cool se ve muy padre Después de esto ya nos fueron explicando la historia La relación de Shoko con su hermana Nos explican de cómo la hermana de Shoko termina siendo una centia y todo esto Y bueno ya al final del capítulo que es cuando aparece la chica esta que está así desnuda Y bueno ya al final del capítulo que es cuando aparece la chica esta la villana Que se roba a la hermana de Shoko para usarla a su cuerpo como recipiente Así como tipo a desconexión Bueno así lo sentí yo Y bueno ahí es cuando ya Shoko se propone ser una centia Lo que sí es que tengo una duda queja Porque ya vemos que en el segundo capítulo Shoko va con la armadura ahí de su hermana Y dice que va a ir a entrenar donde los hacen santos en tiempo récord Pero mi queja es que si recordamos Sabemos que los caballeros, los santos estos Para hacerse un santo de Atena Tienen que entrenar desde niños Ahí vemos a Yoga, a Sei, a Sean y a todos ellos Vemos que desde niños fueron mandados a entrenar a un lugar especial Y para que me salgan con esto de que ya aquí se hace santo en un mes O sea no Porque vemos que así con los caballeros de bronce Fue un proceso súper largo Así pusieron a pelear a vida o muerte Y aquí pues nada más con esta Shoko como que llega ahí con el poder maligno que tiene Y ya como que lo libera así de la nada Sabe ya despertar su cosmos y todo esto Y pues no sé como que siento que le están explotando ya muy rápido su potencial Siento que todavía no era necesario O sea igual y si ya mostrándose un poco de su poder Como de su coraje Tiene como que ese toque que tiene sella De coraje y todo esto Pero no sé siento como que lo hicieron muy deprisa Como que ya luego luego Sabe derrotar a sus estos dos Este como alumnos de esta chica que tiene la máscara O sea siento como que no Siento que todavía no está bien justificado eso O sea igual y si está bien de que Ah bueno pues lo estoy haciendo por mi hermana Y ya hace como que ese coraje Y ya con eso derrota y lanza sus poderes así Tal vez sí por eso de su hermana Pero siento que lo hicieron muy deprisa ¿No creen? No me gustaría que de un capítulo a otro Ya Shoko sea una sentia y ya tenga acá super fuerza y todo esto O sea no estaría bien Me gustaría bien ya que vayan desarrollando la historia Que desarrollen bien al personaje y así Para que se vayan creñando uno con él ¿Saben? Así ya todo se va sintiendo más natural Más ligero y no tan apresurado Pero bueno ya a ver En conclusión a mí la verdad es que sí me está gustando mucho el anime Quitando mi queja esta sobre lo que les acabo de decir Fuera de eso la verdad es que todo está muy bien Sí se siente mucho la esencia de Saint Seiya No es así como dicen que Sailor Moon y todo esto No la verdad es que sí tiene ahí la esencia de los caballeros del Zodíaco Y está muy bien eso Y también me gustó mucho eso de que jueguen con los personajes clásicos Pero de que no jueguen con ellos demasiado Que no los sobreexploten Saben que nos emocionamos si vemos a un personaje clásico Y nos da también nostalgia Y ver a Jammu de Unicornia la verdad es que estuvo muy cool O sea a pesar de que no es un personaje así súper importante De hecho en el clásico fue un personaje ahí secundario Pero ahorita que ya lo vuelves a ver Pues te dan nostalgia y todo esto También cuando vimos al Patriarca Que fue más como un cameo Pero pues estuvo muy cool Me gusta eso de que jueguen con los personajes clásicos Que tengan ahí sus cameos Y ya espérense cuando salga Seiya o Shiryu O algún otro de bronce clásico Va a estar muy muy bueno eso Y bueno prácticamente esa es mi opinión Sobre estos dos primeros capítulos De Seiya y Seiya Cynthia Shaw La verdad es que están muy buenos como les digo Me está gustando la serie Como saben de todos estos tres proyectos Que tiene Seiya y Seiya Este es el que más me está gustando Bueno todavía a los otros dos les falta Todavía no salen Pero realmente no les tengo mucha fe A la película live action no creo que esté tan buena Y bueno la serie de Netflix Ya después tocará hablar de ella Que ya tengo muchas cosas que decir sobre ella O sea Netflix no sé qué está haciendo con los cabellos del zodiaco Con esto de que Sean es mujer y todo eso Bueno ya siguiendo con el tema Pues la verdad es que si me está gustando mucho Sentia Shaw Se la recomiendo mucho Váyanla a ver Ya se los dije Crunchyroll Espero que apoyen al anime Está muy bueno Y bueno ustedes Díganme si quieren que siga haciendo análisis Sobre cada capítulo que vaya saliendo Sale cada lunes Cada semana Pues yo ahí Si quieren ustedes Yo hago ahí un análisis Cada vez que os haga un capítulo Y bueno prácticamente eso sería todo Y nos estamos viendo en el próximo video Espero que se suscriban Denle like si les gustó el video Y nos vemos en el próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!